La Educación de las Hadas Sean todos bienvenidos a la Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Si hablamos de La Educación de las Hadas, película estrenada en el año 2006 y dirigida por José Luis Cuerda, estamos hablando de puro realismo mágico. Esta transposición a la gran pantalla de la novela de Didier Vancouver Earth puede analizarse desde varios aspectos que la convierten en un ejemplar singular. No obstante y ante todo, es una película que cuenta con el atractivo que provee el protagónico de Ricardo Darín, el actor argentino más convocante en su tierra y en España probablemente también. Planteada como la historia de un amor perfecto, cuya abrupta culminación siembra dudas, nos encontraremos frente a la mano artesana del director José Luis Cuerda, el impecable realizador de La Lengua de las Mariposas, premiado film estrenado en 1999, quien parte de un método elíptico para hacer tácito ciertos acontecimientos y adentrarnos en una historia donde los vaivenes en el tiempo y la ruptura final resuelven los conflictos que la trama plantea. Nos encontramos ante un vínculo idílico que se bifurca y que en su desenlace parece volver a su cauce, a medida que, cíclicamente, desentraña el misterio que proponen. El destino que les depara a sus personajes será resuelto sin sentimentalismo y persigue un tono medido que contempla sin entrometerse. El otro punto de interés que ofrece la historia es la relación que sostienen el personaje de Ricardo Darín y el joven actor que interpreta a Raúl. Allí se edifica la parte mágica y onírica de la historia. Se trata de las fábulas sobre hadas que el hombre mayor le cuenta a su hijo adoptivo para adentrarlo en el mundo real a través de una fantasía por la cual éste conserve su capacidad de fascinación intacta. Alegóricamente, el film apela a la naturaleza inexpugnable del ser como un escudo contra las ambiciones, las ambigüedades morales y las injusticias de las que podría resultar víctima. En otras palabras, la indefensión a la que nos empuja el mundo de hoy. Estos cuentos narrados con variados simbolismos resultan el puente entre el universo fantástico y lo verosímil de la vida real, donde los protagonistas logran capturar la química necesaria a través de la cual dicho vínculo perdura y fluye a lo largo de la historia. El notable actor argentino se transforma en un ser creíble en su oscuridad, cuya soledad interior refleja las dudas, certezas, arrebatos y temores que convierten a la dicha en desencanto matrimonial. Acorde a la narrativa cíclica que se menciona, el deslumbramiento ante un nuevo amor retornará el equilibrio. Abrevando en el realismo mágico, en la educación de las hadas, hace de este artilugio uno válido, que no resultará un lugar común lacrimógeno. Sin embargo, la victimización a los que sendos roles femeninos protagónicos se ven sujetos, determinan su participación concreta en el relato. Decisión polémica en función de un mensaje que intenta justificar su veracidad condicionando el destino de sus maltrechas, sufridas y maltratadas figuras mencionadas. Soy Maximiliano Curcio y esta fue una nueva crónica cultural de la Bitácora del Curioso Aprendiz, la columna semanal de Letras Encadenadas. Les dejo un saludo, les agradezco la atenta escucha y los espero muy pronto en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.